¿Qué necesitamos hacer? Nosotros necesitamos ser instrumentos para que esas cosas cambien. No dejarle a Dios la tarea que es nuestra. Nosotros debemos ser el fermento para que cambie nuestra sociedad. A mí me llena de energía, me llena de vida y me llena de alegría. El verlos a cada una y a cada una de ustedes. Porque sé que ustedes tienen alegría en sus vidas. Sé que ustedes tienen paz en sus vidas. Y yo sé que ustedes tienen la alegría y la paz del Señor en sus vidas. Por eso están así. Gracias. Y pienso que México necesita eso. Creo firmemente que hemos sido enviados cada quien en su vida, algunos de ustedes como maestro, o como abogada, o como artista, cada quien, o como médico, cada quien ha sido enviado para una misión. Pero entre todos, entre todos, todos tenemos una misión y yo diría una orden, que es buscar el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo podemos buscar el reino de Dios y su justicia aquí? Tenemos que asumir la tarea de transformar a nuestro querido México. Hacer que México verdaderamente sea un testimonio viviente, pues precisamente de amor y de justicia. que yo creo que lo que va a transformar a nuestro país no es convertirnos en un país de gente que recibe, sino de gente que da. No es sólo ayudar al que lo necesita, sino también, como dice el viejo dicho, no es sólo es dar el pescado, sino enseñar a pescar. Necesitamos un país de pescadores, si puedo decirlo. Y qué bueno que hay un gran pescador que nos puede ayudar mucho en eso. Ahorren mucho para que Dios me dé la fuerza y la sabiduría para poder conducir a este gran país. Vamos a hacer un trato. Ustedes se esfuerzan y son valientes como ciudadanos y yo me voy a esforzar y ser valiente como presidente. finalmente. Finalmente, no sabe cómo me emociona que pidan por nosotros es decir por Margarita y por mis hijos si es lo que más quiero aquí en la vida en este mundo y y es lo que yo tanto encomiendo a Dios yo quiero que sigan pidiendo por nosotros porque va a ser difícil la tarea quiero que pidan también por mi fe así como a Pedro Cristo lo tomó de la mano y lo sacó adelante también me va a sacar a mí así que pidan por eso pidan, pidan por eso mucho y finalmente ayúdenme a transmitir la alegría la fe y la fuerza que ustedes tienen que México no sea un país entristecido por sus problemas pero si les puedo decir México va a salir adelante el México que queremos el México fuerte el México justo el México libre un México limpio también un México seguro de sí mismo un México próspero que pueda darle espacio a su gente sepan ustedes amigas y amigos que con la fuerza y la alegría de ustedes que es la fuerza y la alegría del que todo lo puede con esa fuerza vamos a conducir a México al futuro con esa fuerza saldremos adelante muchas gracias a todos gracias a todos por favor la superficie mejor pero leo no ponen ba el y ya todo Estado ver